el valor del dólar hoy en república dominicana hoy 5 de junio de 2020 vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos de la república dominicana vamos a empezar con el banco popular dominicano el dólar está hoy 5 de junio en la compra un dólar 56 pesos con 70 centavos y se vende un dólar 58 pesos con 20 centavos ahora si vamos a ir a la parte del euro un euro se compra en el banco popular 64 pesos con 70 centavos y se vende 68 pesos con 40 centavos así está el dólar y el euro en el banco popular hoy 4 de junio de 2020 ahora si vamos a dirigir en el banco van reserva como tiene hoy el dólar y el euro hoy 4 de junio hoy 5 de junio el dólar está en la compra un dólar 57 pesos con 20 centavos y se vende un dólar 58 pesos con 20 centavos ahora se anunció a parte del euro hoy en el banco van reserva 5 de junio un euro se compra 63 pesos con 50 centavos y se vende 69 pesos con 50 centavos así está el dólar y el euro en el banco van reserva hoy 5 de junio ahora si vamos a ir como tal dólar hoy 5 de junio en el banco central de la república dominicana del 4 al 5 de junio está en la en la compra 57 pesos con 26 centavos y la compra y en la venta está 57 pesos con 30 34 centavos así está el dólar y el euro en el banco central de la república dominicana ahora si vamos a ir como según google tiene hoy el dólar en república dominicana 57 pesos con 29 centavos así está el dólar y el euro en diferentes bancos de la república dominicana hoy 5 de junio de 2020